Las últimas versiones de Android e iOS han mejorado sus esquemas de permisos. Android desde la versión 6.0 incorpora Runtime Permissions. ¿Qué significa? Versiones previas pedían todos los permisos cuando la aplicación era descargada. Las nuevas versiones los piden a demanda. Este escenario es resuelto automáticamente por GeneXus y no requiere configuración extra. iOS, por otro lado, aunque ya pedía permisos en Runtime, a partir de la versión 10, cada pedido debe incluir su descripción de uso. Apple fuerza a todos los desarrolladores a clarificar por qué están utilizando determinado feature del dispositivo, por ejemplo, el GPS. Estas descripciones deben ser especificadas por el desarrollador GeneXus en el grupo Purpose Strings Properties del objeto principal. ¡Suscríbete al canal!